Universal International New Retrospecter Buenas noches amigos, bienvenidos a Retrospecter A vosotros no os pasa que cuando estáis orinando haciendo aguas menores os da como un repeluco así El capítulo de hoy va de los festivales de verano donde la juventud se pone hasta lo jarasco Ven y casi en en agosto, trajín musical, preparando el festival un año más, one more time Otro éxito de la organización Hola, quiero saber qué grupos tocan hoy, esta noche, o bueno, todo el día Toca Cure, toca... toca la mujer, toca Nick Cave Me gusta Nick Cave, ¿puedo comprar una entrada, por favor? Pasa adentro que te pondré la pulsera a la punta de la puerta Dos jóvenes se acercan al festival Yo voy a ver si mojo el churro, ¿qué te parece? Muy bien A mí los grupos me da igual, yo voy nada más que a pasarlo bien y a mojar el churro Muy bien ¡Eh, colega! Mira, a mi colega Pataliebre Sí, parece que le ha pasado algo Sobta las riendas que yo me bajo, nos vemos luego en la puerta al festival, eh, hasta luego Me bajo en marcha porque soy de San Clemente, coño, chorra He caído de pie, hasta luego Un, dos, tres ¿Qué pasa, Pataliebre? ¿Qué te ha pasado esta vez? Me he caído del carro, me da una opción Coño, Pataliebre, si es que vas a tope ¿Qué a tope, Nick Cave, leches? Lo que pasa es que iba pensando de si en cosas abstractas y me da una hostia Una vez en el festival van a echarle cara Por favor, las entradas, ¿se da pulsera rosa? ¿Las pulsera? ¿Pulsera? Yo no llevo pulsera Yo llevo pulsera de cuero, pero no sé a qué se refiere usted ¿Qué pulsera es esa? Mi colega le invita a la organización Sí, a mí me invitan, desde luego Tengo pase virus Y él viene conmigo Desde luego vamos juntos Pulsera azul todo el día Pulsera rosa todo el fin de semana ¿Qué tal, coño? Una vez dentro del festival silba como un giliguero Va a buscar una gachí por la que poderse amagar Como es todavía temprano no va muy pedo Coño, cómo me bajo Guapa Nena, estás oyendo a Dinosauri Jr. Te amo Qué fácil es ligar en el Benicassin Nena, ¿tú de qué pueblo eres? Yo soy de San Clemente, provincia de Cuenca en el mundo No me vas a decir de qué pueblo eres, da igual Esta noche en la Carpa de Once te voy a enseñar todo el material Porque soy libre como las águilas No encuentra a su amada y se va a buscarla Porque lleva un calentón apañado Anda, pero si es que se va con los colegas, ¿eh? ¿Dónde va? Es que queda mucha noche Venga y no se muermo, ven para acá a la gala Vaya muslo tienes Vente para acá, vámonos a la playa A la fiesta a la playa Pero que se lleva la marisa ¡Apresadlo! Coño, me han disparado Veis, dale una paliza Vamos para allá, que esto nos cuesta poco ¿Qué molla más San Clemente tiene novia? Dejadme, que me mola mogollón Que va sin calzoncillos Él trabaja de ferralla Y la novia es la reina a la fiesta Te vamos a dar una paliza por haber engañado a la marisa Pero qué decir, cabrones, toma Coño, no se defiende mal ¡Te presento al señor Puño! Dejadme, me mola mogollón Va a su rollo, va a su bola Toma, artista Toma, por haber engañado a nuestra amiga No engañes a las zagalas ¿Qué molla más San Clemente tienes novia? Bueno, vale, las patas sobran Aunque tenga novia, le quiero Al final le han dado una golpiza Por engañar a la muchacha No seáis promiscuos Y si lo sois, disimulad ¡Felic! ¡Felic!